¡Hola gente de YouTube! Les saluda a Sebas y hoy continuamos con el gameplay de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. En el último capítulo logramos derrotar a Medianocta en la biblioteca del Palacio Invernal y logramos rescatar a uno de los Rabbids, específicamente Rabbids Rosalina o como lo vemos aquí, el capitán la llama Rabbids Stella y estamos listos para dirigirnos hacia el siguiente planeta que es lo que vamos a hacer en este momento. Ok, vemos de que ya hemos recorrido Fondo Faro, que fue nuestro primer planeta, aún así recordemos de que en alguna ocasión vamos a tener que regresar a estos planetas anteriores, pues hay algunos secretos o habilidades que aún no tenemos y que vamos a tener que hacer uso de ellos cuando las tengamos para desbloquear algunos enemigos secretos que ya hemos encontrado o encontrar más Sparks y cosas así. Vemos que a Picos Prisci nos está bastante completo y el siguiente que tenemos aquí se llama Principaleta y vemos que es como un área de un bosque otoñal, así que vamos a aterrizar aquí como dice la pantalla. Nos acercamos a Principaleta, famosa por los cálidos tonos de su vegetación autóctona, su delirante especia de calabaza. Especia de calabaza? Es como Pumpkin Spice, sería como en inglés, ¿no? Y una lírica sin igual, llevaba años queriendo venir. ¿Y cómo sabía que existía? La presencia de la energía de oscuridad del planeta está bloqueando la síntesis natural de pigmentos de antocianina. ¿Antocianina? Las copas de los árboles están perdiendo color y los bosques envuelven a sus huéspedes en un impenetrable manto de oscuridad. Ok. Bajo el que aguardan criaturas encantadas que no saben si ayudar o atacar. Y la especie de calabaza está sobrevalorada. Espera, Eugenia. ¿Eso ha sido un chiste? ¿Qué es que está generando conciencia? Miren cómo se ve a principaleta, tal como lo estaba describiendo la tal Eugenia, ¿no? Vemos que está perdiendo color. Y una vez más llegamos a un lugar donde tendremos que ir derrotando varios elementos aquí o tentáculos de oscuridad. Oh, este debe ser como el tipo guardián, ¿no? ¿Qué te aflige, estimado y boscoso amigo? ¡Arbóreo saber portas contigo! ¡Está hablando con los árboles! ¡Uh! ¡Ah, la ardilla! ¡Criatura, mira cuánta ternura! ¡Tu canto soñador es una ricura! ¡Ricuro! ¡Como ricura! Bueno, mientras no se muera la ardilla. No me hablen. ¡Ante mí algo se alza! ¡Acaso tiene alas la esperanza! ¡No lo dije, ¿no? Es como que carga con mala suerte, ¿qué? ¿Qué tipo de aproximación es esa? ¿Has optimizado los protocolos de aterrizaje? ¿O Ravid Luigi ha vuelto a manchar de salsa los controles orbitales? El violento aterrizaje se debe a interferencias anormales. Interferencias. ¡No es cosa de la oscuridad, pero sí tal vez cosa del drama! ¡Marchaos, amigos! ¡Te ha manchado! ¡Qué malo el nombre! ¡Y rezad por no ver jamás semejante tristeza universal! A eso se refería con el drama, ¿no? Este, este ha manchado. Guardián de principaleta, poeta aficionado y celebridad local. Autopublica sus obras. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¿Y en qué nos va a ayudar él? ¿Te ha manchado? ¡Miren! ¡Los árboles grises! Traducción. Los árboles están perdiendo los pigmentos de antocianina y los compuestos carotenoides que necesitan para cambiar de color. Estos son los que le dan el color como anaranjado, ¿no? Esto es sin duda obra de un tentáculo de ascoridad en algún lugar del bosque hechizado. ¡Réquiem! ¡Réquiem! Clamá trompetas de metal. El futuro de los granjeros pinta mal. La vida es un fiasco monumental. Fin. Ok, para ser un guardián no hace mucho. Mientras en la plaza del pueblo, los aldeanos están siendo aterrorizados por un segundo tentáculo y otra cosa que la está destrozando. ¿Otra cosa? No obstante, del puente de la plaza solo quedan escombros. O sea, no podemos pasar por ahí y vemos que hay un enemigo cuidándolo. El otro camino es por un pasadizo secreto que está bajo la casa de Te Amanchado. Oh, ¿y cómo supo todo esto? Acabamos de llegar. ¿Cómo has averiguado todo esto? ¿Sí? ¿Le había preguntado que yo? ...de poesía triste. Gracias a un análisis de 7.643 poemas de Te Amanchado que reflejan sus patrones comunicativos y de pensamiento. En cierto modo, lo entiendo. Oh, wow. ¿Un bosque ahogado en la ascoridad? ¿Una aldea bajo asedio? Ah, parece que aquí no vamos a tener tiempo de tomarnos un batido de frutas en paz. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ok. Dice, encuentra la entrada al bosque hechizado y tenemos varias otras menciones. Eh, al parecer podemos escoger entre varias y recordemos de que con cada nuevo lugar en el que llegamos pues vamos a tener que luchar con varios enemigos como este de ahí, que es nivel 15, que es aproximadamente nuestro nivel. Vemos que ahí hay un ojo. Para derrotarlo tenemos que lanzarle algo. Y hay varias... como cositas vemos que estamos utilizando el poder como este ultrasonico que habíamos utilizado la vez pasada. Podemos mover los árboles, ¿no? Son un poquito más... un poquito más grandes que la vez pasada. Pero al parecer no hay como muchos enemigos. Ok, la casa. Esta es la casa de... ¿Te ha manchado? Pero él está resguardándolos. Ok, no creo que se mueva de ahí. Es una criatura malvada. Pero quisiera antes de... Ok, no hay otro camino. Aquí hay otro puente. Pero está roto y cayó al vacío. Antes de ir al... a la plaza, por decirlo así. Que es como una de las lugares donde nos... nos están... más grande, ¿no? Quiero encontrar primero... a ver si puedo ver... Ok, aquí está la nave. Ven, allá del otro lado. Y... Sí, este puente se abre con el ojo que está por allá. Vamos a hablar con Te ha manchado. ¡Oh! ¡Horror! Tragedia de la aldea horror en el bosque. Dos mil tablas de un fruto amargo nacido de mala semilla. ¿Algo más? No. El tubo que seguramente vamos a usar cuando terminemos las misiones. Que estemos más lejos. Arbolito. ¡Cuándo nos queda! ¡Oh! ¡Un hongo! Y aquí vemos de que parece como que hubo una erupción volcánica. Antes de esto, vamos a visitar un poco la tienda. A ver qué objetos tenemos aquí. Sí, ok. Ya sé, ya sé. Tenemos hongos. Tengo ocho. ¿Qué es esto? Jura un 50% de puntos de salud. ¿Está en la promoción? Jura un 50%. Super bolsa de champiñones. A este tengo cinco. Este reinicia recuperaciones. Al instante, todos los sparks y técnicas instantáneas. Tengo cinco. ¡Uy! ¿Este qué es? 12 celulones extra. Tienes mucho lío. Añada 12 celulones más para usar durante el turno actual. Esto es, hace que cualquier SPAC suba a nivel con este lebaje celestial. Una de las llaves, pero voy a ocupar llaves de aquí, de principaleta. Y estos son como skins, nada que hacer. Voy a comprar este. Tara dos. Tengo bastantes hongos, bastantes bows. Y creo que primero vamos a ir así. Ok, solo para saber qué era lo que había por ese lado. Vemos que por el otro lado hay muchas otras cosas. Vamos a ir recogiendo monedas. Recordemos que curar a nuestros personajes, de cierta forma, cuesta algunas monedas. Y por aquí estamos. Vamos a hablar con este rabbit de aquí. La oscuridad ha borrado los colores otoñales del bosque. Espero que principaleta no se convierta en un principaleta. Ok. Y este es un atardecer phantomal. Vamos a empezar entonces con esta pelea. Interesante. ¿Qué nos vamos a topar aquí nuevo? Derrótalos a todos. Uy, miren lo que tenemos ahí. Esos fantasmas fueron los que me hicieron la vida imposible en el capítulo anterior. ¡Uy, un spark nuevo! ¿Qué es esto? Sismocéfiro. Caminantes fantasmales. Su ataque, grito, huracanado empuja hacia atrás. Y eso es lo que me hicieron la vez pasada. Y los objetos cercanos también. Cuando se mueven también son invisibles. Los disparos de reacción no surten efecto. O sea, como en la habilidad de Mario no funciona. Pero. Vamos a ver qué tenemos que hacer entonces. Sería bueno que si hubiera mí antes de derrotarlos a todos, ¿no? Si ya tenéis suficiente trabajo aquí. Eso sí, recordad. Si ganáis, podré irme con vosotros. Pero. Ok. Vamos a ver. Un poquitito. Vamos a revisar entonces. Recordemos que algunos de ellos tienen debilidades. Tienen debilidad a la congelación. Entonces es muy conveniente. Puesto que estos dos también son débiles. Bueno, la parte de salpicadura también. Y tenemos que ir viendo cosas. Por ejemplo, aquí hay como unas especies de plataformas. De las que podemos saltar. Y el objetivo vamos a ver aquí. Que es derrotarlos a todos, ¿verdad? No sé si habrá algún tipo de reparos. Wow. Pero son muchos. Estos son muchos. Así que vamos a tener que. Vamos a tener que buscar a alguien que congele. Mario puede atacar. Déjenme ver. Déjenme ver un toquecito. Porque. Aquí serviría. Tal vez. Podría funcionar. Rabbit Luigi. Recordemos que tiene la capacidad de golpear a varios enemigos a la vez. Creo que es a quien voy a usar. Rabbit Luigi. Y vamos a tener que usar. Varia gente que haga golpes a la vez. Así que. Lo que vamos a hacer entonces. Vamos a hacer un poco de gestión. Para. Escoger a los que vamos a estar. Usando para esta misión. Que parece bastante difícil. La verdad. Por la habilidad que tienen los enemigos que. Con quienes vamos a pelear. Bueno. Y aquí estamos de vuelta. Con nuestro equipo. Vamos a estar utilizando. A Peach. Rabbit Luigi. Y vamos a utilizar también. A Rabbit Mario. Por su habilidad de atravesar. Algunos paredes y demás. También vamos a tratar de. Hacer lo posible. Para ir deshaciéndonos de algunos de ellos. Precisamente con Rabbit Luigi. Así que. Lo que tenemos que hacer entonces. Es procurar. Y atacarlos a ellos. Aquí vemos que hay como una especie de. Trampolín. Pero vamos a. Ver de qué se trata. Todo esto. Vamos a empezar. Y de una vez empezamos con el movimiento. Dice saltar. Entonces vamos a presionar el A. Ok. Ok. No nos movimos muchísimo. Verdad. Y aquí estamos. Vamos a movernos con los demás. Vamos a ver con Peach. Hacia dónde nos podemos dirigir. Interesante. Lo malo de Peach es que no atraviesa. No atraviesa. ¿Cómo se llama esto? No atraviesa. No. Un momento. No atraviesa. Puntos de contacto. Como hace. Rabbit Mario. Por ejemplo. Ven el sí. Sí atraviesa. Pero el cáncer no es tan largo. Pero de eso se trata. Vamos a ver entonces. No necesariamente. Así que lo que podría hacer. Entonces es colocarme acá. Y vamos a ponernos una fortificación. Porque no estoy seguro de cómo vamos a reaccionar. Y vamos a tratar de. Por lo menos darle a esto. Estuvo bastante bien. Rabbit Peach podemos movernos un poquito más. Igual con Rabbit Luigi. Recordemos que tenemos. Nuestro salto en equipo. Tal vez pueda colocarme. En algún lugar. Cerca de aquí. No volamos mucho. No fue mucho el movimiento. Pero le damos más. Y vamos a darle a la congelación. Espero que los congelen. Verdad. Vamos a darle. Uh bien. Se fueron. Es precisamente lo que esperaba. Vamos con Peach. Vamos a ver si podemos movernos a cerca de este lugar. Bien. Y con él se va. No. Pero. Vamos a crear la barrera. No. Doe no lo necesitamos. Tampoco. Vamos a pasar el turno. Ya lo deshichamos de varios. Como vemos. Uf. Ok. Vamos a ir ahora. Tenemos que cruzar hasta esta isla de acá. Vamos a ver quién es. Tenemos un movimiento bueno. Bueno. Podrías hacerme ellos dos con Rabbit Mario. Rabbit Luigi se encuentra aquí cerca. Y Peach. Uff. Es cerca de este lugar. No. Lo que necesito hacer es traer a alguien. Ellos dos están muy cerca. Pero Roy Peach quedaría un poco atrás. No. No. No necesariamente le doy a él. Pero. Estos dos sí necesitan moverse. Un poquito más. Y la única que puede hacer es Peach realmente. A menos que los lleve por acá. Pero me sirve más traerlos hasta este lado. Así que Peach White tiene que caerse atrás por unos momentos. No mucho. Realmente. A ver. ¿Quién puede ayudarlo a él? Sí. Es que si no. Alguien. Alguno de ellos somos tres. Recordemos. ¿Vamos? Ok. Vamos Luigi. Ahora vamos con Peach. Tengo algo de fuerza. Solo para. Ah. Pero ellos son resistentes al fuego. Qué tonto. No les va a hacer nada. Eso no me fijé. Y no puedo hacer nada más. No. Momento. Algunos enemigos por aquí. No les hago mucho. Ok. Aracorn. Gabby Mario. Por favor. Ellos dos se van. Bien. Y solo por aquello. Vamos a cargarlo. Aunque no creo. No. Que no. Pasemos el turno. Por Dios. Oh. No se movieron. Interesante. Vamos Peach. ¿Cómo hago? Para acercarme a ellos. Uno. Dos. Tres. Ok. Están un poco lejos. Pero creo que de alguna forma es más seguro venir por acá que por acá. Eso es lo que me dice el instinto ahora. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está Luigi. Le faltan. Le falta un turno más. Ok. Así que vamos a caernos por acá. Mientras tanto. Creo que aquí estamos bien. Se lo quiero ver. Uh. Le faltó un poquito. No estoy muy cerca. Cerca. No le doy. Ok. 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 Por aquí hay un plan. Pero nos falta un poco de... Tiempo, ¿no? Ok. Vamos a ponernos por acá. Y con Peach lo que vamos a hacer... Es ponerle nuestro escudo. Vamos a pasar el turno para ver si se mueven. Ok. Estos son los que se están moviendo. Pero espero que me denme. Mmm. Muy bien. Se acercó. Ok. Kevin Luigi. Estamos aquí. Estamos disponibles. Uff. Vean. Que montón. Ok. Necesito hacer algo. Vamos a ver. No le pego a tantos. Salgo de este lado. No. De este lado sale mejor. Pero tenemos que hacer algo. Para movernos con Peach. Y con Rabbid Mario. Qué cortito que es. Pero vamos por acá. Ok. Así que vamos a utilizarlo. Congelación. Y vamos a darles a todos estos de acá. Los debilitamos bastante. Rabbid Mario. Vamos a mandar a Peach. Oh, Peach se puede mandar sola. Perfecto. Ok. Creo que me preocupa más. Él. Y vamos a traer a Peach. Ok. No tenemos los escudos todavía. Pero creo que aquí estamos bien protegidos. Oh, cuidado. Ellos no se están moviendo. Ok. El escudo. Me falta un turno para reactivarlo. A ninguno le pego. Interesante. Rabbit Luigi. Uff, si tuviera la habilidad. Algo le hice, pero no tengo suficiente, ok. Por el otro lado tenemos golpes eléctricos, pero una vez que uno active el... Estamos cerca, pero es que quedó muy abierto. Y no hay forma como que lo traiga de vuelta, ok. Lo que tengo son los escudos, pero no puedo hacer mucho, recordemos. Creo que estas piedritas van a aguantar un poco más. Así que... vamos a aguantar un poquito más aquí. Mira, que se acerquen un poco más. Ellos no se mueven aún. Luigi le falta un turno más. Y nosotros estamos cada vez más cerca, ¿no? Ok. Si les tiro fuego. Pero estoy muy cerca de la barrera. Vamos a aguantar un poquito más. Un turno más, ya casi. ¿Nos acerque? Ok, se acercó. Ok, Luigi ya está disponible. Poderá congelarlos. Este hombre. Que está aquí molestando. Lo vamos a deshacer de él con... ¿Con Rabbid Mario? ¿Con Rabbid Mario? Y con... Rabbid Luigi... Como que no. No lo puedo alejar mucho, eh. Vamos a quedarnos por acá Y vamos a ver Qué pasa El siguiente turno No se mueven Ok Rabid Luigi Tienes una misión Tratemos de acercarnos a este De alguna forma Podemos No, momento todavía no Ok A ver Bueno, caminamos un montón Uh, está super Vamos a ver Entonces, si por este lado De alguna forma alcanzamos Hmm Vamos a hacer Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Si algo sucede Creo que nos va a dar Wow, pasó mucho Un cañonazo Lo logramos señores Muy bien No fue muy complicado Porque utilizamos la estrategia De utilizar a Rabid Luigi Que fue bastante útil En el primer turno Sobre todo Y porque ya sabemos La vida Mmm Miren Bastantes Pedacitos de estrella Oh Al parecer Por este lado Entramos A El Bosque encantado Y creo que Lo acabamos de hacer Mmm Miren cómo se ven Se ve interesante Se ve bonito Mis instrumentos No servirán Para encontrar Un camino seguro A través del laberíntico Bosque hasta el tentáculo De oscuridad La probabilidad De no perdernos Para siempre Es la de una bola De nieve En O sea Lo pillamos No digas Barbaridades O sea Que podríamos perdernos Más de lo que yo me pierdo A quemarlo Y sandiamos todo el bosque Y luego le damos De cabeza Se imaginan Encontraremos Una solución ¿Vale? Aunque Igual No vendría mal Tener cejillas a mano Que mal Titilín No hace falta Pipo ¿Y este quién es? ¿Un nuevo Luma? De estrellas Parece que he dado Con vosotros justo a tiempo Titilín Pensaba que seguías En fondo Es el mismo De la vez pasada Con tanta cazadora De Sparks Suelta Pensé que sería mejor Estar con vosotros Pero quiero ser útil Si necesitáis cualquier cosa Os ayudaré Mirad esto ¿Qué va a hacer? Ahora se le mete Otra vez Otra vez Otra vez Alguien más Veo la luz Pues se murió Ah ven lo que les decía Sobre algunos caminos ocultos Esto siempre es Algo que pasa En los RPGs Siempre hay que hacer Como un poco de Regreso a otros lugares Porque hay caminos secretos Y así Y ya tenemos Una habilidad nueva Que es precisamente esa ¿No? El poder de escaneo De vivo Permite revelar Y examinar Pistas o detalles Que los usuarios No pueden ver Manténlo pulsado Para utilizarlo Ok Bien Vamos a ver Un poquito El lugar Nosotros entramos Por acá Que es la parte Del árbol Y Oh bien Pulsa ZL Para poder escanear A vivo Aunque tengas Aunque el te diga Que no tenga ganas Miren huellas Ok Interesante ¿No? Y al parecer Quedan marcadas Oh Bien como se revela Que bien Algo más Por este lado Al parecer nada Me gusta como se refleja La luz Como en las cosas Ahora es como Vamos a ir Todo el camino Oh Bien Bueno Eso fue fácil Es como la forma De enseñarnos El camino Si nos hacemos Un poco lentos Entrada al bosque Vuestro poder revelador Sería muy útil El bosque Dechizado Está repleto De misterios Que no se pueden ver A simple vista Ok Ah Miren Al parecer Tenemos que traer Algo para presionar Este switch Creo que esto se rompe ¿No? Creo que no Hacia el lado Hacia el lado Nos indica Hacia el lado Ah Miren Un tubo Uh Cruzamos Aunque tengo miedo De encontrarme con enemigos Ven Ahí hay uno Nada ¿Más monedas Para este lado? No A toda rosca A toda rosca No Uh Realmente no quería pelear Ven Ya desbloqueamos Parte del camino ¿Qué dice este rabbit? Oh ¿La podemos mover de aquí? Creo que sí Creo Ya no más ¿Y cómo lo suelto? Ok Se materializó Pero ¿Cómo lo bajo? No se va a poder Bajar Por ahí ¿No? Ah Bien ¿Vio? Funcionó Vamos a moverlo Por este lado Y Hay más camino Pero quiero ver El que está por acá Es que ahí tenemos Un enemigo Arriba 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 Una escalera más Miren ¿Cuántos lumas necesitamos Sparks? 24 necesitamos y miren quién está ahí el jefe secreto de lo que hablábamos al puro principio ¿no? Nada por aquí pero vamos a esperar a que pase aquí ocultos nada nos va a ver parece que por ese es un camino pero vamos a ver por acá un momento una escalera más que no podemos subir ahí tenemos un Goomba oh bien una especie de puente que se cristalizó una escalera ahí arriba quién sabe para dónde va a dar más monedas fuera de ahí la princesa y la prima dona vamos a ver si podemos hacer esta misión ok pero son como misiones donde nos dejan usar Sparks específicos ¿no? y los poderes curativos de Rabbit Peach por supuesto estaba a punto de decirlo jajajaja sobrevive que interesante ¿no? vamos a ver ok nos piden que sobrevivamos y aquí tenemos algunos de los rabbits aquí lo podemos hacer lo que podríamos hacer es aumentar como el el ¿cómo se llama esto? el aguant la forma en la que caminamos la distancia y alguna de ellas va a tener que tener el obviamente el de congelación así que vamos a hacer la gestión bueno y aquí tenemos el equipo listo para empezar bueno aquí tenemos nuestro equipo listo ya hicimos todas las las gestiones así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es a nadie le pego pero podemos hacerle bullying a este con dos acelerones y después tenemos otro más wow dura bastante ¿eh? creo que podemos acercarnos por acá creo que podemos acercarnos por acá y vamos a hacer el afecto eléctrico solo para darle alguno de ellos bueno creo que este se puede se puede ir a este le pego más y le di a alguno de los amigos fuera de aquí y solo por aquello vamos a taparnos eso está cerca ¿eh? pero se vienen acercando a nosotros estamos destapados estamos destapados porque atacan a Peach y ya está oh muy bien no sabía que eso sea Peach es cero de ataque ¿eh? tenemos algunos enemigos cerca ¿no? jaja la risilla lástima que no podemos darle vale vamos a ver ondas de choque no 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 necesito darle alguno de ellos ¿eh? vamos a ver si a alguno de ellos le pego bien ¿ahí nos repartimos la defensa? vamos a ver hacia donde se mueven mmm mmm oh bueno las escubas están sirviendo bastante ¿eh? oh más ¿cuántos turnos tenemos que soportar? eff, vamos a intentar acelerones tengo dos acelerones tengo dos no Ahí ya te lo es para dar, ¿eh? Pero ¿por qué se pone ahí? ¿Sero que llego cerca de ellas? ¿Sí? ¿Están los de uno? ¿Será que puedo usar algo? Bueno, se fue Un objeto, siempre sutil ¿Cuántos turnos tengo que sobrevivir, por cierto? Ah, me faltan tres Uno Dos por estar molestando Estos no tienen vida Creo que podemos subir, ¿no? Vamos a ver cómo le da No le gano mucho Vamos a ver si le pego con estas ondas No pasa nada Ahí salen uno más Ok Bien Está funcionando, ¿eh? Ahora me queda uno nada más Que seguro sí me va a dar Ah, qué conveniente, ¿no? Fuera Ok Vamos a ver quién le puedo dar Nos queda uno aceleró más Y con estilo No puede ser Ok Vamos a ver cómo le da Eso Tengo que estar Dos se fueron Y de este lado No se murió Ok Ok, no pasa nada Todavía no nos movimos Me van a quemar, eso sí Queda un turno más Vamos a ver cómo le va El siguiente turno Qué montón de vida tiene, ¿eh? Nos queda un turno más para sobrevivir Entonces No nos vamos a arriesgar Lo que vamos a hacer es irnos por acá No, vamos a curarnos Y creo que ya Vamos a ver si en el último turno Aparecen más de estos Pero no da nada ¡Wow! Nos tomo los dos No recordaba que tenía una técnica especial ¡Listo! Descurramos los seis turnos Y creo que ganamos algo Realmente no sé qué Oh, miren Me gané un skin Para mi paraguas Oh, apareció Mario de la nada Que realmente yo no tenía Mario Y lo que hicimos fue derrotar Este pequeño Tentáculo de oscuridad Y nos quedan varias cosas por hacer Pero creo que Vamos a dejar el capítulo de por aquí Así que recuerden Si les gustó el video No olviden de Continuar conmigo Aquí en el canal Para que puedan ver Más gameplay Sobre Mario Plus River Sparks of Hope Además Los quiero invitar A que se den una vuelta Por las otras listas de reproducción Para que vean Otros gameplays Que estoy jugando Algunos reviews E inclusive Algunos viajes Así que no se olviden De suscribirse al canal Compartir este video Con todos sus amigos Y recuerden De poder Acompañarme En el siguiente gameplay De Mario Plus River Sparks of Hope Yo soy Sebas Y este es el canal Analy Games Number Time J29 Y este es el canal